Tambora, un hombre de Nuevo León Que hermosillo sonora Como es un hombre de acción Marga Suárez Trayadora Como todo hombre cabal Llega y sigue siendo el rey Se llama Rogelio Leal Vecino de Monterrey Esa gente federal Me hace respetar la ley Combinado por su gente Lleva a ser el comandante Saben que es hombre valiente Quien siempre ha salido amante Él muy seguro se siente Por eso sigue adelante Como dice su apellido Quien leala toda la causa O se temblará el bandido Que anda dentro de la mafia Hay muchos que de dentro de sí Lloran todas sobregrasas Ya me voy Ya me despido No se le vaya a olvidar El muy bonito El muy bonito Y el moncillón Con su hermosa catedral Adiós todos mis amigos También a Rogelio Leal Y así se vive en la casa De Cristo Perico y Música Damas y Caballeros Aquí me estoy Julichi ¡Ánimo! Hermanos de Espinosa esta noche Se ven huellas de un caballo Sobre la hierba monjala Y un hombre que lleva prisa Ya le voy de madrugada Y el potro a por a su paso Ya cuando el sol se asomaba Y atrás quedó su ranchito Con su esposa secultada Con su esposa secultada Con su esposa secultada Y antes de morir Le dijo El hombre que lleva prisa secultada Y con su esposa 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 secultada Muchos lugares anduvo Y a su barba le crecía Y el caballo se cansaba De caminar noche y día Y en un pueblo de Sonora Allí encontró esta almejía Y en la ciudad de Obregón Imploraba por su vida Cuentando de la región Y lo mató cara a cara Y lo arrastró hasta la tumba Donde descansa su amada Luego se interna en la sierra Y a cumplirá su venganza ¡Qué chingarazos! Se acaban de vender los hermanos de Espinosa